Estamos viviendo un cambio notable en la política y la economía del mundo. Grupos populistas de izquierda y de derecha están confrontando directamente la idea de la globalización. Le tienen recelo, le tienen desconfianza a todo lo que venga del exterior. Pueden ser mercancías, flujos financieros o trabajadores. Lo que buscan es tratar de cerrar las puertas, tratan de instaurar nuevos sistemas proteccionistas y aislacionistas y buscan también discriminar a aquellos que tienen otra nacionalidad, otro color de piel u otros idiomas. Estamos viendo un fenómeno muy curioso, es la globalización de la antiglobalización. Un primer ejemplo de esta antiglobalización la vimos en el Reino Unido. En 2016, los ciudadanos del Reino Unido tomaron una decisión realmente impresionante. Tomaron la decisión de sacar a su país de la Unión Europea, la Unión Económica, el mercado común más importante y más exitoso en toda la historia de la humanidad. El gran detonante en esta decisión no fue de hecho el libre comercio, sino el hecho de que, precisamente a raíz de las reglas de la Unión Europea, un gran número de inmigrantes de países de Europa Oriental se habían asentado dentro del Reino Unido. Fue un voto contra los migrantes. Sin embargo, las consecuencias pueden ser muy importantes porque, de alguna manera, van a impedir que los lazos comerciales también entre el Reino Unido y la Unión Europea se mantengan de forma satisfactoria. El movimiento no se ha detenido nada más en el Reino Unido. Estamos viendo el surgimiento de una serie de líderes políticos ultranacionalistas en distintos países de Europa. En Francia, por ejemplo, vemos el Frente Nacional encabezado por Marine Le Pen. Y en Alemania, que ha sido, de hecho, el país más exitoso de Europa y quizás del mundo, estamos viendo también el surgimiento de un partido nacionalista que busca separarse de la Unión Europea. Es alternativa por Alemania. Quizás el caso más notable ha sido, por supuesto, el de Donald Trump en los Estados Unidos. Con un discurso nacionalista, anti-inmigrante y aislacionista, ha logrado conquistar la presidencia de los Estados Unidos. En Latinoamérica, este nacionalismo tiene una mayor antigüedad. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela han sido los principales representantes de estos movimientos nacionalistas. También hemos visto a Rafael Correa en Ecuador o a alguien como Evo Morales en Bolivia. En México, muchas de las posiciones de Andrés Manuel López Obrador, no todas, pertenecen también a estos movimientos nacionalistas y conservadores. Sin embargo, en este momento quizás valga la pena recordar todos los beneficios que ha tenido la libertad económica y la libertad de comercio a lo largo de los años. En particular, la globalización ha llevado a que la humanidad se encuentre en estos momentos en su momento de mayor prosperidad en toda la historia. Y quizás valdría la pena recordar las palabras del filósofo francés Frédéric Bastiat, quien decía, cuando los productos no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos.